Ozan, es que no puedo creerlo. Lo hemos conseguido, lo logramos. Pensaba que la habíamos fastidiado. Pero madre mía, me siento tan aliviado ahora mismo. Ozan, quería preguntarte algo. Todo eso que has dicho antes sobre el pasado, cuando nos casamos y todo eso, ya sabes, ¿todo eso era verdad o solo estabas actuando? Era todo verdad, Esra. No estaba actuando, era en serio. Tú siempre has dicho que esta también es tu empresa. Tienes razón, Esra. Esta también es tu empresa. Has trabajado mucho desde el primer día y lo has hecho muy bien. Oye, de todas formas, menos mal que lo han averiguado todo. Así no tendremos que fingir porque es agotador. Esra. ¿Vamos? Sí, es que pensaba en lo agotador que es todo esto. Ah, bueno, vamos rapidito. Tenemos el coche muy lejos y hay que ir andando. Por ahí. Ya estoy en casa. Bienvenida. Hablando de la reina de Roma. ¿Qué pasa aquí, mamá? Os presento. Esta es mi hija. Hola, Eve. Encantada. Septa Pitre, tu abogada de divorcio. ¿Mi abogada del divorcio? ¿Qué divorcio, mamá? Tú no tienes que preocuparte por nada. Nosotras nos ocuparemos, ¿vale? Y se lo vamos a quitar todo. Hasta el restaurante. Tendrán su merecido, ya lo verás. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? Es un poco ingenuo y sensible y sin carácter. No es como mi chico, mi Zeus, mi león. No es fuerte, decidida y recta como lo es él. Fíjese con decirle que la niña no soltó el chupete hasta los ocho años. Mamá. Pero así es como es. Mamá. Cada niño es diferente. Señora Septa, ¿es su nombre? Sí. Vale, verás. Siento mucho que haya tenido que venir hasta aquí, pero aún no he tomado ninguna decisión. Así que puede irse. Gracias. Buen día. Pero yo sí he tomado una decisión. Yo no la he tomado. ¿Y qué vas a hacer? Siéntese, por favor. Señora Sumruth, ¿seguimos adelante con esto? Claro que sí, señora Septa. Empecemos con el papeleo. Habrá divorcio. Lo que usted diga. Eso. Claro que lo que yo diga. Faltaría más. Señor Osan. Señor Osan. Señor Osan, ¿he oído bien? ¿Has oído bien, Ruyá? Sí. Ay, no me lo puedo creer. Ay, perdón. Lo siento muchísimo. Cuando me emociono, no sé ni lo que hago. Perdóneme. Ya veo. Ya me doy cuenta, Ruyá. Cálmate. No sé qué podemos hacer para que te relajes un poco, pero esto no. Lo siento, lo siento de verdad, pero... ¿Lo ve? Se lo dije. Le dije que usted lo solucionaría. No ha pasado ni un día desde que se lo dije y ya lo ha conseguido. Es verdad, Ruyá, lo dijiste. Anoche me motivaste mucho, así que gracias. Bueno, hay que volver al trabajo. Organiza una reunión con los abogados para mañana por la mañana. Llama a Leila y dile que asista. Por otra parte, nos llamarán de la empresa del señor Gilmi. Habla con Pinar para ver con quién vamos a trabajar, qué camino vamos a seguir y todo eso. Vale, tranquilo, me pondré con ello ahora mismo. Me voy a rendirse y no me siento atraída, Porosan. No importa lo mucho que intente aparentar que no me importa. Aunque es muy duro, conmigo hay como un muro invisible que nos separa y no puedo atravesarlo. Da igual lo que haga, no consigo derribarlo. Ay, cielo mío. Pobrecita mía, pobrecita. Pero ya conoces a Osan. Sabes cómo se pone cuando se enfada. Pero no puedes rendirte. Tienes que cruzar ese muro. No puedes tirar la toalla. Ahora es el momento de eso. Hay que espabilar. ¿Debería esforzarme? Pues claro, Osan te quiere mucho. Su amor acabará con su furia. Recuérdalo. Tienes razón. Yo también me guardé mis sentimientos y mira lo que nos ha pasado. Ya está, lo voy a hacer. Voy a hablar con Osan. Le diré que somos una familia, que estamos juntos y que tenemos un hijo precioso. Debemos esforzarnos los dos, cuidar todo lo que tenemos y recuperar el tiempo perdido que no hemos sabido aprovechar como una familia. Esa es mi chica. Tienes que decírselo. Todo lo que ha pasado ha sido porque no habláis. Abre tu corazón. Y voy a dejar de preocuparme por Leila y por cualquier otra mujer. No son nadie. Creo que esta noche prepararé algo especial para los dos. Haré una cenita romántica. Ya sabes. Eso. Volveremos a ser una pareja de verdad después de esa cena romántica. Así se habla. ¿Y qué vas a hacer? Esa cena tiene que ser muy especial. Así que no son una pareja de verdad. Señora Leila, al señor Osan le gustaría cenar hoy con usted. ¿Estaría disponible? Perfecto, se lo diré. Le enviaré un mensaje con la hora y el lugar en cuanto lo tenga todo. Claro, no hay problema. ¿Qué debería hacer cuando les quita el restaurante? Un mercado. Corfali Market. Y venderé los productos más caros. Sí, perfecto. O mejor, que trabajen para mí. Seré su jefa. La jefa Sumrut Corfali. Todos a mis pies. Bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí con esa cara de pobre? Sumrut, amiga. ¿Te apetece ir al cine conmigo? ¿Al cine? A ver una peli. A mí no se me ha perdido nada en el cine, en el teatro ni en ningún museo. ¿Qué haces aquí? Dime la verdad, vamos, ya estás hablando. No tengo intenciones ocultas. Se me ha ocurrido que podríamos ir, comprar palomitas y pasar un día muy divertido las dos juntas. ¡Ah, no me cuentes historias! ¡Que no nos llevamos tan bien! No somos ese tipo de consuegras si lo sabes. ¿Unas cartas? ¿Unas cartas? Pues sí. No, déjalo. No es divertido. Además, siempre termino ganándote. Vale, ¿y conoces ese programa de la tele de cantantes? ¿Por qué no lo vemos juntas? Hay un crío, hay un crío que se parece mucho a alguien, pero no sé a quién. Seguro que tú lo sabes. ¿Lo vemos juntas si me ayudas? Ni hablar. ¿Crees que no sé lo que intentas hacer? Te tengo calada, hija. Estás intentando que tu hijo y el if se reconcilien, ¿ah que sí? Te he pillado, está clarísimo. Así que va, tira para tu casa. ¿Te parece bonito retenerme aquí fuera con el frío que hace? ¡Adiós! ¿Y ahora qué hago? Rulla, ¿dónde está la señora Pinar? No está aquí, señora Esra. ¿Puedo ayudarla? ¿Sabes si Osan tiene planes para esta noche? No, no. Creo que hoy termina muy pronto de trabajar. Vale, gracias. No le digas que te lo he preguntado. Quiero darle una sorpresa. Claro. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, Ruya, ya me marcho. Pero si tiene una reunión con la señora Leila en el departamento jurídico. ¿Qué reunión, Ruya? ¿La has puesto a estas horas? Sí, como dijo que era tan urgente, pues... Te dije mañana por la mañana. Ahora mismo la cancelo, señor Osan. No, no la canceles. Si ya se lo has dicho, es mejor que vaya. La haremos hoy y ya está. Pero que no vuelva a pasar, ¿de acuerdo? Claro, señor. Lo siento muchísimo. Bueno, ¿en qué restaurante es? Es en el Nevan. Le diré a Ezra que llegaré tarde. Ya se lo digo yo. No se preocupe por eso. Voy a subir. ¡Aquí estoy! Zeno, le pediré a Sunrut que se ocupe de Atlas. Tú ocúpate de tu parte. No te preocupes. Estoy en posición y preparada. He llamado a Echo y está de camino. Vale, dile que no llegue tarde. Y Elif está aquí. Hola. ¡Ah, bienvenida! ¡Mira quién es! Hola, ¿cómo estás, cielo? ¿Todo bien? Mi tío no está. Bien. Es que le echa de menos. Quiere mucho a su tío. ¿Qué se le va a hacer? Por supuesto. ¿Quieres ver a la abuela, cariño? Venga, vámonos. Llévate al perro. Vale. Venga, ven aquí. Ese es mi chico. Adiós. Adiós. Niño guapo. Adiós. Adiós. Bueno, chicas, pasadlo bien y no os paséis con la bebida. Hasta luego. Venga, cielo, vámonos. Bueno. ¿Cómo va todo, Elif? Cuéntame. No muy bien, Zeno. La verdad, no estoy muy bien. Vaya, lo siento. Pero todo se arreglará. Ya verás. ¿Qué hace Koai? Ah, cariño. Elif, ¿qué pasa aquí? Venga ya. Como si no supieras que yo estaba. Te juro que yo no sabía nada. No empieces a acusarme de cosas, porque no es verdad. Te juro que no lo sabía, de verdad. Pero escucha... Nos ha encerrado. Zeyno. Zeyno, abre. Abre la puerta. Somos dos personas adultas. Venga. Hablar. Venga, venga. Señor. Venga. Pues... Bueno, ya que estamos encerrados aquí, ¿por qué no hablamos? Creo que deberíamos hablar. La llave para salir de aquí está en nuestros labios, cariño. Por favor. No quiero, Ekrem. No me apetece escuchar nada de tu boca. Oye, tesoro. ¡Cállate! ¿Quieres que te prepare algo de cenar? ¿Eh? No quiero nada. Déjame en paz. Vaya, pues no quiere nada. Atlas ha venido a ver a su abuela. Ya, ella nunca me lo trae. Solo lo lleva a tu casa. ¿Por qué? Porque es mala. Mala, malísima. Ay, vale. Deja ya de quejarte. Estamos aquí, ¿no? A ver que te vea, mi niño precioso. Qué grande estás. Elif aún no ha llegado. Vamos a ver dónde está. Vente conmigo. Venga. Ah, pero mira que eres desagradecida. Tu nieto viene a verte y tú hablando todo el rato de Elif. Si supieras las ganas que tenía de estar con su abuelita. ¿Le has dicho eso? ¿Querías ver a tu abuelita? Me has echado mucho de menos. Ay, mi chico, mi chico. Y lo que yo te quiero. ¿Y tú a quién quieres más? A mamá. A su mamá, dice. Bueno, no pasa nada. Tú tranquilo. Ya te lavaré el cerebro para que cambies de idea. Mi pequeño CEO, mi pequeño... ¿Qué estás mirando? Estoy mirando si llueve todavía. Sí, es invierno. Llueve, nieva, es lo normal que mirabas. Es que los cojines están fuera y el toldo abierto. ¿Viceo? ¿La quieres más a ella o a mí? La quiero a ella. Ya lo solucionaremos. Mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ella no lleva ninguna pulsera. O sea, ¿dónde estás? Dime, Ruya. Hola, señora Esra. Hola. Quería darle una sorpresa al señor Osan, ¿verdad? Por eso la llamo. Le ha surgido algo. Y me temo que llegara bastante tarde. Quería avisarla. ¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado? No sé. Algo de trabajo, supongo. Bueno, eso creo. Ruya, tranquila. Dímelo. ¿Qué ha pasado? Bueno... Se ha ido a cenar con la señora Leila. Ya veo. Gracias por avisarme. Buenas noches. De nada. Buenas noches. Así sea. Mi hermano. No. Buenas noches. Oye, he evitado que vuelvan a estar juntos. Lo he bordado. ¿Y cómo puedes estar tan segura de eso? Lo sabrías si hubieras escuchado su voz. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo van las cosas? Y, por cierto, ¿dónde está tu moto? La he vendido. Lo hice, pero no es suficiente. No sé qué más hacer, qué más vender. Estoy harto. Y esa gente es chunga. Rulla. Rulla, necesito que me eches una mano con esto. ¿Y qué puedo hacer por ti? Si quieres, podrías hacerme un gran favor. ¿Cómo qué? Tú ya has entrado en casa de Osan. Y si coges esa llave y entramos cuando no haya nadie, podríamos llevarnos algunas cosas. Te juro que me salvarías la vida. ¿Tú, Aris? Te estás escuchando. Nunca haría algo así, ni hablar. ¿En serio? Espera. ¿No lo vas a hacer? Yo te he hecho un montón de favores. Te he ayudado y así es como me lo pagas. Oye, ahora todo me va muy bien, ¿vale? Y jamás haría nada para estropearlo. A ver si te queda claro. Eso que ha pasado es una solemne tontería. Algo tan grande no puede atrapar a algo tan pequeño. Es ridículo. ¡Qué mal! Pero yo sí que podría atrapar a tu abuela. La cogería así por aquí. Y no podría escapar. ¡Detengo! ¿Dónde está? ¿Qué haces en la ventana? ¿Qué estás mirando todo el rato ahí parada? A ver. Yo nada. ¿Qué estás mirando? Estas cortinas se ensucian enseguida. ¿No las trabas? Está obsesionada con su restaurante. ¿Qué miras? No, qué más. ¿Qué es lo que estás mirando? A ver. ¿Qué está haciendo ahí mi Elif? ¿Qué hace mi bebé con ese inútil? Dímelo. Ese no es Eko. Se parece mucho, ¿verdad? Yo también pensaba que era él. Ahora él se va a enterar. No puede ser. Anda que no. No. ¿Quién es ahí? Que no puede ser. Mi hija está ahí y no puede retenerme. Déjame. Eko volverá a casa esta noche. Eso nada. Acabo de librarme de un hirtán y no pienso renunciar. ¿Qué era eso? Suéltame, pero ya. No está mirando para allá. Suéltame. Le estoy haciendo casquilla. Cariño, mira. Tu silencio es peor que cualquier cosa que digas. Pero no te das cuenta de que no hay nadie que te quiera más que yo. Vale, está bien. He cometido algunos errores, pero no quererte no es uno de ellos. ¿De verdad me ves capaz de engañar a mi mujer? ¿Eh? Para hacer eso tienes que esforzarte mucho, gastar mucha energía, planificar muchas cosas. Y sabes que yo no puedo hacer eso, yo no funciono así, no puedo hacer esas cosas. Pues yo creo que sí, que sí que puedes hacer esas cosas, sí que puedes. Venga, por favor, ya está bien, volvamos a estar juntos. Yo quiero que volvamos a estar juntos y tú sigues estando con esa actitud de que no quieres. Ya vale, Eko. Ya te di una oportunidad, pero ojalá te hubiera echado de casa la primera vez, porque así solo me hubieras engañado una vez. Y dale, que no hice nada, Elif. Te digo que no hice nada. No te creo. Pues eres la única persona. Todo el mundo me cree. Todo el mundo sabe cuánto te quiero. Tú eres la única que no lo sabe, la única que no me cree. ¿Eh? ¿De verdad me conoces tan poco? Parece que no te conozco. Puede que nos precipitáramos al casarnos. ¿Eso piensas? ¿Eso crees? Pero yo... Me esforcé durante cinco años para casarme contigo. Tú no tuviste que hacer ni nada. Vale. ¿Está bien? Si es eso lo que piensas... Esto se acabó. Abre la puerta, Seino. No, no puedo abrir. Seino, abre la puerta. Cuando volváis a estar juntos. ¿Puedes abrir, por favor? No puedo. Haz el favor de abrir. Cuando se abrirle, se abriré. Venga, vamos, abre. No, que no puedo abrir. Quítate ahí tú. Dame las llaves. Que me des las llaves. Mira, te arrancaré esos pelos. ¿Cómo no me des de esta vez? ¿Qué has hecho? Menek, se lo siento, pero mi pelo no se toca. ¿Será posible? El niño está solo. Ve a vigilarlo. ¿Ese loco te tenía secuestrada? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Dime algo, hija. Déjame. No está bien. Me daba mucho miedo que dijera que sí. ¿Qué vas a hacer? Esto para mí. Y esto para mi nieto. ¿Pero de qué vas? Atlas se queda esta noche. No, ni hablar. Esra me lo ha dado a mí. Siempre se queda en tu casa. Esta noche me toca a mí. Que no, de eso nada. Montaré un numerito. Yo tengo Atlas y tú a Ico y se acabó. Madre mía, qué pesadilla. Oh, Elif es una chica maravillosa, ¿verdad que sí? No es fácil estar conmigo. Elif es muy tranquila, es muy considerada, muy lógica. En fin, no es fácil vivir conmigo, de eso no hay duda, ¿sabéis? Es verdad. Mi tesoro, mi ángel. Eso es. Ya, igual que Seino. Mi Seino. Su manera de hablar, esa discreción que tiene. Madre mía, ¿has visto eso? Si es que tiene razón, tiene razón. Ya son muchos años, es normal que espere algo. Sí, eso es verdad. A ti no voy a decirte nada porque estás casado con mi hermana. En cuanto a ti... ¿Qué? ¿Desde cuándo te dejas mangonear así? Está enamorado. Estoy enamorado. ¡Ya vale! ¿Soy el único que tiene una mujer así de difícil? ¿El único con una mujer con lengua viperina? Si os dijera el daño que puede hacerme, no os lo creeríais de verdad. Hay algo que me parece curioso. Parece que vuestros problemas están relacionados con lo que os dicen. Al final, todo tiene que ver con eso. Pues no, Eko. Tenemos muchísimos más problemas. Es cabezota, cruel y terca. Es cerco, cabezón, quiere la razón, siempre es la víctima, siempre hay un motivo detrás de todo lo que hace. Tienes razón, no lo digo porque sea mi hermano, pero él siempre tiene que quedar por encima. Y yo siempre por debajo. Sí. No lo soporto y yo no me doblego más. Bien, voy a deciros una cosa. Ahora están los tres juntos y seguro que están hablando de nosotras. ¿Qué os apostáis a que se presentan aquí esta noche? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Ya verás. Sarjan, ¿ya estoy? ¿Nos vamos? Sí, yo también estoy listo. ¿Tú no vienes, Ruyad? Tengo cosas que hacer, voy a quedarme un ratito más. Vale, que te sea leve. Gracias, hasta luego. Adiós, buenas noches. Que vaya bien. No, 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 no. No, 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 no. El Sarma de Menexi me está mirando. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Quieres probarlo? Dime, Ruyad. Buenas noches, señora Ezra. ¿Hay algún problema? No, no, no es nada. He preparado el protocolo que me pidió, se lo he enviado al correo antes. Quería avisarla por si estaba en casa y quería echarle un vistazo esta noche. Bueno, ahora no estoy en casa y hoy llegaré un poco tarde. Lo revisaré mañana por la mañana, ¿vale? Tú vete a casa y descansa. De acuerdo, eso haré. Siento mucho haberla molestado. Buenas noches. No pasa nada, buenas noches. Barif, lo haremos esta noche. Cuando me enfado, como y cuando como, me enfado más. Esto es hambre emocional. Y todo es por tu culpa. Ahora voy a comer más armas. Pues claro. Hombre, ya. No. Ahí vienen. Están ahí. Actúad normal. Reiros mucho. Eso. Cada noche igual. Ya sabes. Sí, es verdad. Prepáralo. Voy a hacer una pizza maravillosa. ¿Cómo que una pizza? Yo qué sé. Lleva horas hablando de la pizza. Se ha vuelto loco. Venga, Esra. Prepara el horno. Que voy a hacer pizza. Ya vale, Osan. Ya voy. Tranquilo. Venga. Siéntate. Bueno, ya voy. Sí, siéntate. Me sentaré y luego haré pizza. No, siéntate y yo te traeré un café. Hola. Hola. Elif, ¿qué tal estás? Bien. Hermanito, ¿te veo bien? Sí. Muy bien. Estoy genial. Bueno, yo me voy a casa, ¿vale? Que mamá está sola. Sí, yo también me voy. Que es tarde. Me gustaría acompañarte, ya que es tarde. Pues vale. Sí, se ha hecho tarde. Yo también me voy. Elif, ya hablamos. Adiós, Senó. Hasta luego. Que te vaya bien, Colón. Vale. Te quiero. Adiós. Ey, Elif. ¿Eco? ¿Eco? Elif, ¿qué estamos haciendo? ¿Eh? Sabes que yo te quiero y yo sé que tú también me quieres a mí. Dime, ¿vamos a romper solo por cabezonería? Pues parece que sí. ¿A dónde vas? ¿Qué, qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Esperas una invitación? ¿Puedo pasar? Sí, antes de que cambie de idea. No, venga, vale. Venga, tonto. Me siento raro. ¿Hemos hecho las paces? ¿Dormimos en la misma cama? Sí. Al fin has vuelto. ¿Qué hace él aquí? Llevas el pelo súper genial. Me encanta. ¡Calla! ¿Qué está haciendo él aquí? Hemos vuelto. ¿Eh? Nos hemos reconciliado. ¿En serio? Sí. No. ¿Sí? No. ¡Qué bien! ¡Que no! Muchas gracias. No lo olvidaré nunca. Pues venga, vámonos ya. Hagámoslo. ¿Qué te parece? Me lo vendió un colega. ¿Y a mí qué? Como nos pillan robando, se acabó todo para mí. Tú estate tranquila. No va a pasar nada, no van a pillarnos. Vale, venga, acabemos con esto, va. ¿Y mi hijo? Quería quedarse en casa de su abuela esta noche, eso sí. Mañana tendrás que ir al barrio. Vale, no hay problema, haría cualquier cosa por él. Ojalá me llamara papá. Daría cualquier cosa. Pero gracias a ti solo soy un amigo. Dale tiempo. Adela solo necesita algo de tiempo. Ya llegará. Oye. Hablando de tiempo. Nunca hablamos del tiempo que estuviste en Londres, Esra. ¿Qué pasó allí? Ozan, siéntate, por favor. Términate el café y cuando estés bien nos iremos a casa. Pero lo hablaremos. Esto no acaba aquí, ya lo hablaremos. Maris, ¿qué estamos haciendo? Seguro que tienen un montón de cámaras. No te preocupes. Aparcaré el coche lejos. Además, he traído guantes y gorros negros como en las pelis. Nadie nos verá tranquila. Vale. Cuanto antes lo hagamos, antes acabará. Exacto, sí. Esa es la casa. Date prisa, Maris. Vamos. Ya está. Venga. Ten prisa. No hay nadie. No hay nadie. Uf, uf, guau, guau. Vaya, vaya, vaya. Mira qué casa tienen. Es increíble. Eh, Maris, muévete. Hay que hacerlo antes de que vuelvan. Seguro que está en el dormitorio. Venga. Vamos. Buena idea. Buena idea. Venga, rápido, rápido. Aquí hay un vestidor. Puede que esté aquí. A ver. Sí. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la caja fuerte? No lo sé. Aquí no está. A ver, aquí. No. No, no. Pero ¿dónde está? Maris. Maris, ven. Busquemos en el dormitorio. Aquí no hay nada. Vale. Tú mira por ahí y yo miraré por aquí. Maris. Aquí hay una pulsera. ¿Esto te vale? No digas tonterías. Claro que no necesito la caja fuerte. Dámela. Ven. Sigue buscando. Vale, vale. Sigo buscando. Vaya, ¿dónde está la caja fuerte? Maris. Maris, aquí hay otra habitación. Vamos a mirar. Ya estén aquí. Usán, me muero de sueño. Me voy a la cama. Buenas noches. Que descanses. ¿Qué ha sido eso? Usán, te dejaste la ventana abierta. Con el frío, ¿qué hace? Claro que no. No se me ocurriría. ¿Y si han entrado? No creo. La televisión sigue ahí y el portátil también. Si hubiera entrado alguien, se lo habría llevado, ¿no? ¿Es alguien? No, no hay nadie. Pero para quedarme más tranquilo, voy a salir a comprobarlo. Vale, pero ten cuidado. Sí, sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una chica ahí. No lo hagas, por favor. Mira, toma. Llévate esto. Conseguiré el resto, te lo juro. No está mal. Con esto has ganado dos días. No lo olvides, dos días. Lo primero que hay que hacer es extender la masa para que quede muy fina. Ah, eso es. Vale, la masa fina. Después, ¿cómo lo ha hecho? ¿Lo ha hecho con las manos? Vale, parece fácil. ¿Eso es aceite? Sí. Vale. Ahora hay que extender la salsa de tomate en círculos sobre la masa. Sí, eso sé hacerlo. ¿Qué más? Ozan, ¿qué estás viendo? No, no estoy viendo nada, nada de nada. Madre mía, ¿y tú qué haces ahí? ¿Es que acaso me espiabas? No estoy viendo nada. Dime qué estabas viendo. No estaba viendo nada, Esra, y tampoco tengo que darte explicaciones. ¿Qué más te da? No estaba viendo nada, déjalo ya. Estabas viendo una receta para hacer pizza. O sea, no me lo puedo creer, te mueres de celos de Efe. Pero, ¿por qué iba a tener celos de Efe? Además, no estaba viendo nada. Bueno, vale, sí, estaba viendo algo. He pensado que podría hacer una pizza para Atlas el próximo día que estemos los dos solos. Era un vídeo sobre cómo hacerla, pero no te vayas a pensar que lo hago por ti. Venga ya. Sin el colegio, eras igual. ¿Qué? Sí, nunca reconocías que tenías celos. ¿Pero qué dices, Esra? ¿Qué dices ahora del colegio? ¿Cómo que qué digo, Esra? ¿No te acuerdas de Sinan? También tenías celos de él. ¿Sinan? ¿Me dejas una goma? Toma, puedes usar esta. Me gusta mucho esta goma. Pues, puedes quedártela, te la regalo. Muchísimas gracias. Es que estaba obsesionado contigo. ¿Cómo que obsesionado? Me regaló su goma de borrar y tú te enfadaste porque la acepté y empezaste a comportarte como un idiota. No fue por la goma, Esra. Estaba obsesionado contigo, quería protegerte, nada más. ¿Querías protegerme? ¿Qué me dices de Omash? ¿Quién? ¿Omash? ¿Qué más? No te acuerdas. Estabas en la universidad. Omash vino con una flor para mí al restaurante y tú te pusiste como un loco de celos. Hiciste que se cayera delante de mí, le pusiste la zancadilla. Si es que era un inútil integral, no valía absolutamente para nada. Por eso lo hice, no te confundas. Ozan, eres una persona celosa, reconócelo. Y ahora tienes celos de F. ¿De F? No lo dices en serio. ¿Por qué iba a tener celos de F? En fin, no tengo nada en contra de él, así que ¿por qué voy a tener celos? ¿Entonces no tienes celos de él? ¿Qué va? ¿Ni nada en su contra? ¿Qué voy a tener? Pues demuéstralo. Demuestra que no tienes celos ni nada en su contra. ¿Lo haré? Vale, ya verás, te lo demostraré. Pero venga, anda, tenemos que ir a trabajar, Esra. Tenemos que vestirnos y ponernos en marcha. ¿Yo celoso de F? Está celoso. A ver, ya sabemos cómo funciona esto de la bolsa, pero el anuncio del nuevo inversor nos ha hecho subir. Bien. Los clientes también han dejado de llamar, así que la cosa va muy bien. Todo eso es estupendo, pero tenemos que avanzar, Musa. Tenemos que hacer algo que le haga recordar a la gente quiénes somos. Buena idea. ¿Y se te ocurre algo que podamos hacer? Creo que deberíamos trabajar juntos. De acuerdo. Colega. Queríamos un gran equipo. Colega, hablabas de hacer algo. ¿Tienes alguna idea? Lo pensaré, Musa. Ya veré. ¿Conoces la empresa de moda femenina Sedan? ¿Es famosa? Por supuesto que la conozco, Efe. Es una empresa buenísima. Ah, pues el hijo del dueño, Demir, es un amigo mío de la universidad y ha heredado la empresa de su padre. Como soy socio, le he hablado de las cosas que hacemos aquí y le ha encantado. Ha dicho que podrían formar parte de la aplicación. ¿Qué dices, Efe? No me lo puedo creer. Eso es justo lo que necesitamos ahora mismo. Sí, lo sé, pero aún no lo tiene claro. Necesita un empujoncito. Si hiciéramos una buena presentación, podríamos convencerlo. ¿Qué dices? Ahora mismo organizo una reunión. Avisaré al departamento de marketing a ver qué ideas se les ocurren. Van a alucinar con nuestra presentación. Genial. A Osan le va a encantar la noticia. Hola, Simín. Avisa al departamento. Tenemos una reunión. Gracias. No, tienen a una hija en Bélgica. Vale, pero no me contaste nada más. Bueno, pues le dijeron lo de la boda. Ella vino y... Muy pronto, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo esa lunática? No lo sé, mi amor. Muy pronto aquí, ¿qué significa eso? No entiendo muy pronto qué. Ni idea. ¿Qué va a hacer? Abrir una joyería, como mucho. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vale. ¿Qué pasa, pareja? ¿Qué os pasa? Cerrad las bocas, que os van a entrar moscas. No las matéis o no tendréis entretenimiento en el restaurante. Ya. ¿Qué estás tramando, eh? ¿Qué es lo que estás tramando? Solo me estoy preparando para vuestro final. Estoy tan feliz. Estoy disfrutando de cada momento. Se os ve así tan mal, tan miserable, tan pobre. Es que... No sabéis lo feliz que di hace eso. Que os vaya bien. Yalcín, ¿es que va a quemarnos nuestro restaurante? No. Tal vez va a abrir ella otro aquí. Seguro que lo hace para hacernos la competencia. No digas tonterías, mi amor. Si esa mujer no sabe ni freír un huevo, no es rival para ti. Venga, anda, vámonos. Claro. Tienes razón. ¿Por qué no preocuparme por eso? Claro. ¿Qué va a hacer esa mujer si no sabe ni cascar un huevo? ¿Qué va a hacer? Y la cebolla. Se asusta cuando ve una cebolla. Igual se disfraza de conejito. Si convencemos a esa empresa de que se una a nuestra aplicación, sería un gran avance. A mí me parece una gran idea. Podría ser eso que estábamos buscando. ¿Tú crees, Musa? Sí. ¿De verdad lo crees? Sí. Pues bien, entonces ya lo hablaremos después. Además, el dueño de la empresa es amigo de Efe, así que es una ventaja. Ah, qué suerte tenemos. Sí, sí. He organizado la reunión para mañana. Solo necesitan que les den un último empujón. Bueno, eso es lo fácil, Efe. Tranquilo. De hecho, ya tengo algunas ideas para esto. Ah, ¿en serio? ¿Como cuáles? Cuéntanos. Bueno, por ejemplo, abres la aplicación para reservar unas vacaciones. Y después compras todo lo que necesitas sin perder nada de tiempo, sin salir de la aplicación. Quien no iba a querer formar parte de algo. Bien dicho. Sí. Es una gran idea, ¿verdad? Una gran idea. Gracias, gracias. Es genial. Claro. Sí, señor. Ah, que sí. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué? Pues muy simple, porque a las mujeres no nos gusta comprar así tan rápido. Para nosotras es un disfrute. Esta es mi idea. Cuando añadamos la empresa a nuestra aplicación, la convertiremos en una gran tienda virtual. Así la gente podrá comprar todo lo que quiera y le daremos la experiencia de comprar al completo. ¿No? Yo creo que es una gran idea. Sí. Yo también lo creo. Esra, en Inglaterra eras igual. En Inglaterra, siempre que a Esra se le ocurría una idea, se nos olvidaban las nuestras. No me digas en serio. Sí. Qué curioso, porque a mí no se me ha olvidado la mía. Podemos hacer una cosa. Presentémosle las dos al cliente y que él decida cual quiere. Eso sí, yo me uno al equipo de Esra. Ni hablar. ¿Por qué? Eso, San, ¿por qué no? Porque dos personas son pocas. Necesitas un equipo. Necesitas formar un equipo para preparar tu presentación. ¿No te parece, Musa? Por supuesto. Sí, tiene toda la razón. Tiene sentido, sí. Eso. Está bien, vale. Formaremos un equipo, entonces. ¿Quién quiere estar en mi equipo? Yo me apunto. Yo también. Vale, pues este es nuestro equipo. Sí, por mi guay. Perfecto. Pues venga, todo el mundo a trabajar ya. Musa, Eko. Sí, jefe. Ahora mismo le envío el acta de la reunión. Que gane el mejor. Eso mismo digo yo. Como ves, soy una persona civilizada, Esra. Aún no. Ya veremos. Esra. Yo que tú me rendiría, ¿sabes? No tienes nada que hacer contra mí. Y no quiero a la madre de mi hijo triste. Pues yo creo que deberías rendirte tú. Porque voy a ganar. Mi idea es mucho mejor. La gente aún te respeta por aquí. No quiero que pierdas eso. Ya que confías tantísimo en tu idea, ¿por qué no apostamos? ¿El qué? El que pierda hará lo que le pida el que gane. ¿Cómo? ¿Lo que sea? ¿Tienes miedo? Porque puedes rendirte. No. Está bien.